¿Qué es el director de Néstor? El director de Néstor dijo, este, porque es el que reúne las condiciones, pero pues ahora no se atiende. ¿De qué dimensión es el terreno? Es que, a ver, hemos visto lo que pide con el EF son dos hectáreas, había uno de 1.4, pero ahora llevamos una dispensa para que se pudiera hacer, estaba en buena ubicación, pero le hemos dado opciones al ayuntamiento, no se puede decir que hemos estado designados en una sola opción, sino se le han dado opciones. Pero también los terrenos, uno de los terrenos que ofrecía, por ejemplo, el ayuntamiento, cuando fue INIFET, Espacio Educativo y el propio Conale, pasaban cables de alta tensión sobre él. Entonces no podemos, o sea, tiene que tener unas condiciones que no pongan en riesgo a nuestros estudiantes. ¿Qué argumenta la presidenta municipal? ¿Ni siquiera han tenido diálogo? Ahorita, como tal, el que tiene el tema es a través del regidor Quinto, que es el que nos está ayudando, el que ha estado viendo toda esta situación, que pues está muy atendiendo. ¿Cree que sea un tema político de partidos? Yo, reitero, la presidenta ya me dio su palabra, confío en ella, pero pues desafortunadamente el confiar como que lleva algunos términos, ¿no? O sea, yo dejo ahí su palabra sobre la mesa, pero si no, nos tenemos que llevarlo. ¿Hasta cuándo está fecha límite para vos? Tenemos aproximadamente semana y media. Para que sesionen en Cabildo y en Cabildo aprueben la donación de terreno a la CEP. ¿O para que con Alep accedan? De no hacerse ahí, secretario, ¿cuántos chicos serían afectados por no hacerse con Alep? Estamos hablando que aproximadamente unos dos mil alumnos.